Hola chicos, mi nombre es Abby Valdescu, hoy vamos a estar hablando sobre cuáles son los requisitos y también un poco el proceso para registrar un matrimonio del extranjero acá en Rumanía. Puede ser que así como yo te hayas casado en Estados Unidos, en México, en Argentina o es que es por casarte en alguno de estos países o en cualquier otro país del mundo, pero luego planeas venirte a vivir a Rumanía y necesitas saber, ok, ¿cómo lo registro este matrimonio para yo poder tener mis documentos y estar legal en este nuevo país? Pues yo te voy a comentar todo lo que sé en estos momentos y quizás te pueda ayudar para que puedas lograr esto con éxito, así que quédate en este video. Entre los documentos que vas a necesitar que son súper importantes para este proceso, primero obviamente el certificado de matrimonio, necesita estar apostillado, vas a necesitar la copia de estas dos cositas y también la traducción. Si estás en Portugal, si estás en Brasil, bueno, de ese idioma necesitas la traducción para el rumano, pero no es que cualquier traducción, no es que tu esposo o esposa que son rumanos van a traducirlo y ya, no, necesita ser notariado, necesita ser por una persona que esté autorizada para hacer esta traducción. En caso de que no quieras hacerlo con un notario, puedes ir al consulado de Rumanía, en el país en el que ustedes se casaron, y registrar el matrimonio ya. Cualquiera de las dos opciones funciona, solo que necesitas tener algo original que diga, ok, esta es la traducción válida y certificada, legalizada, para que este matrimonio sea válido en Rumanía. Aparte de eso, también vas a necesitar el certificado de nacimiento de ambos en original y en copia. Esto es muy importante también que tú, si tú certificabas en otro idioma, pues también lo traduzcas y lo legalices. No es solo la traducción, también está legalizado cualquier tipo de documento que te voy a mencionar acá. Aparte de eso, algo que a nosotros nos pidieron y que, por ejemplo, nosotros que nos casamos en Estados Unidos, eso no lo tenía el certificado de matrimonio, es una declaración que diga con qué apellido te quedaste después de casada o casado, y también qué régimen matrimonial eligieron. ¿Saben qué es el régimen matrimonial? Es prácticamente eso de que, bueno, si nos divorciamos, ¿en cuánto queda? 50 y 50. Ok, o no sé, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ese es el tipo de régimen matrimonial que tienes que escoger antes de casarte y si no sale eso en el certificado de matrimonio, como fue nuestro caso, necesitas tener una declaración, obviamente, con un notario o alguien especializado para esto, que acepte y diga, ok, esto es lo que se hizo en ese momento en aquel país para que sea válido acá también en Rubanía. Y por último, pero no menos importante, también la identificación, si eres el extranjero necesitas tu pasaporte válido, y si eres rumano pero tienes residencia en el extranjero podrías utilizar tu pasaporte, pero si planean vivir acá y ya tienes residencia en este país necesitas tener tu carta de identidad rumana actualizada. ¿Por qué te digo actualizada? Porque la petición para registrar el matrimonio se puede hacer solamente donde es residente el ciudadano rumano. Por ejemplo, cuando nosotros nos vinimos a vivir para acá, mi esposo era residente todavía donde él nació, en otra ciudad que es como a una hora de acá. Y obviamente no queríamos hacer la petición allá porque se imaginan tener que ir a esa oficina todo el tiempo, o sea, viajar allá para acá. Entonces, es súper importante que donde sea que ustedes se vayan a mudar, que el ciudadano o la ciudadana rumana actualicen esa carta de identidad rumana, esa identificación, yo digo carta de identidad porque es la traducción en italiano, pero no me hagan caso. Esa identificación la actualicen con la dirección donde van a vivir en ese momento donde quieran hacer la petición para que entonces no los reboten y no les digan, no, te tienes que ir para no sé dónde, o te tienes que volver a esta ciudad. No, ustedes actualicen todo y luego es que se va a pasar al paso de hacer la petición en sí. Te estarás preguntando, ¿puedo ir yo a hacer la petición? No siendo rumana, porque yo, por ejemplo, pude hacerlo todo lo de mis papeles en Italia, yo sola sin necesidad de mi esposo. Pero acá en Rumanía hay una regla y es que la persona que tiene nacionalidad rumana es quien puede hacer la petición del registro del matrimonio. Entonces, si no eres tú, si es tu esposo o tu esposa, ella o él necesita ir al ayuntamiento de la ciudad donde es residente en ese momento y hacer la petición con todos estos documentos. Ojo, también se tiene que pagar una tasa que creo que son aproximadamente 150 leyes, si mal no recuerdo, para entonces poder terminar como que todo ese proceso. Una vez que tú llevas todos los documentos, tus tasas pagadas, todas esas cosas, el ayuntamiento tiene que pedir un extracto original del certificado de nacimiento de la persona rumana una vez que eso lo reciben, que para decirte de una vez, cada paso que ellos tengan que dar y todo lo que tengas que hacer, cada organización tiene aproximadamente 30 días hábiles para responderte. Entonces, puede que sean las cosas muy rápidas, pero también se puede tardar un montón, la verdad. Entonces, es importante que una vez que ellos tienen ese extracto, que tú no puedes hacer nada al respecto y eso se manejan entre esas dos organizaciones, una vez que ellos reciben eso, lo mandan a otra organización o otro departamento, que es realmente quien decide ya, ok, si tenemos todo bien, vamos a registrar este matrimonio. Algo muy importante que considero que tienes que saber es que apenas tú llegues a Rumanía, mayormente cualquier país tiene 90 días para estar acá, igual te recomiendo que verifiques dependiendo de donde tú vengas, pero tienes 90 días para resolver tu situación legal. Entonces, obviamente ellos se pueden tardar un poco más o un poco menos en darte todos tus papeles y toda la cosa, pero lo importante es que ya tú comiences, que tengas pruebas de que ya estás en proceso de obtener tu legalidad, tu residencia en este país. Otra cosa que te puedes estar preguntando es si necesitas un abogado para que te ayude a hacer todo esto y la verdad es que no, es un proceso que es prácticamente fácil una vez que tienes toda esta información que por lo menos a mí se me hizo súper difícil conseguirla en internet, aparte que todo estaba en rumano entonces era un poquito complicado cuando mi esposo no estaba en la casa. Yo en ese momento sí tuve que pagarle un abogado para que nos ayudara porque mi esposo tampoco entendía mucho de cómo era la situación, pero la verdad es que una vez que nos dimos cuenta y nos explicaron cómo funcionaba, que es prácticamente lo que yo te estoy diciendo en este video, pues no lo necesitas. No necesitas pagarle a alguien para que te haga este proceso, es algo que tú tienes o tu esposo o esposa tiene derecho de hacer sin ningún problema y también las personas en las oficinas seguramente los pueden guiar en caso de que necesiten algo más o algo menos. Esto que te acabo de decir son los requisitos básicos, pero siempre tenga en cuenta que el tiempo que se van a tardar las cosas y los documentos exactos que te pidan va a depender de tu situación. A nosotros nos pudieron haber pedido más cosas o menos cosas o se puede tardar más o menos que lo que te pidan a ti. Yo te digo que hay personas que, amigas, que están casadas y les dieron los documentos en un mes, dos meses. A mí se me puede tardar un poquito más, a fulanitas se le pueden tardar un montón más porque es que depende de tu situación. Entonces, lo que te recomiendo es que apenas tú llegues acá, te pongas manos a la obra, a ver dónde está el ayuntamiento, cuándo te dan la cita, a empezar a moverte con todo eso para que no lo dejes para última hora. Si te pareció útil esta información, regálame un like para que otras personas puedan también disfrutar de ella. De verdad, te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, si te gustaría saber también cómo fue que nosotros nos casamos en Estados Unidos y ahora estamos acá, pues te recomiendo ver este video que seguramente te va a encantar. Nos vemos pronto. Un beso. Regálame un like, esto me ayudará muchísimo. Así le llegamos a esta información a... ¡Basta, Leo! ¡Basta! Que va a ver esto.